Pero además, ¿qué cosa dicen los expertos? Julio Castiglioni, él es un abogado especialista, quien también tiene algo que comentar respecto de este fallo que ha dado el juez Urbina. Escuchemos. Recuencia, aquí hay una extralimitación del juez en sus atribuciones y está confundiendo lo que son derechos conexos a la libertad de tránsito y la libertad de no tener una vigilancia y las demandas de garantía. Se ejecutan inmediatamente, con lo cual significaría el retorno inmediato de todos porque está suspendiendo todo, lo cual sí es bastante grave. Y la posibilidad que tiene la Municipalidad Metropolitana de Lima es a través de su procurador interponer una apelación seria. Bueno, hay una serie de preguntas que quisiéramos hacerle a los especialistas respecto de este fallo. ¿Un juez puede determinar que la policía no intervenga en una zona donde evidentemente hay un alto índice de delincuencia? Bueno, vamos a tratar de indagar al respecto.